Música AgroCabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural, periodo del 19 al 25 de febrero de 2016. Ayudas y subvenciones en vigor. Hasta el 31 de marzo, ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros. Próximas actividades agrarias. Demostración, siembra mecanizada de cereales, día 25 de febrero a las 11 y media de la mañana, punto de encuentro en la Cooperativa Las Medianías de San Juan de la Rambla. Curso, recuperación y tratamiento de cera de abeja, día 1 de marzo, en la Casa de la Miel de Tenerife, precisa inscripción. Charla, plagas y enfermedades de la papa, día 2 de marzo, a las 6 y media de la tarde, en el Centro de Usos Múltiples de Ravelo, el SAUSAL. Precisa inscripción, en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Tacoronte. Charla, planificación de cultivos, día 3 de marzo, a las 5 y media de la tarde, en Centro de Formación de la Guancha. Recomendaciones de Riego En Platanera Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Huimar, 62 litros en invernadero de Maya. En Las Galletas, 86 litros en cultivo al aire libre y 62 en invernadero. En la zona ADG, 88 litros al aire libre y 64 en invernadero. En la zona Suroeste, 91 litros. En Buenavista, 77 litros. En la zona Los Hilos Garachico, 76 litros al aire libre y 64 en invernadero. En la zona El Guincho-La Guancha, 67 litros. La Orotava, 56 litros. En la zona Punta Hidalgo-Valle Guerra, 74 litros en cultivo al aire libre y 60 litros en invernadero. El cofio, como todos sabemos, es un producto canario. Se elabora a través de cereales. Los cereales crudos se cogen, se limpian. Una vez limpios se llevan al molino. Y en el molino se realiza el proceso que consiste básicamente en limpiar el cereal. Echarlo en la tostadora y darle unas pasadas a gusto del molinero. Una vez el cereal tostado, se enfría. Lleva un proceso de enfriamiento según el tipo de cereal, un par de horas o incluso días del millo. Posteriormente se muele en la piedra de molino. Una vez molido, ya luego el cofio se envasa o se vende directamente al público. El cofio de Tenerife lo puede distinguir con una etiqueta que ha elaborado el cabildo. Con un distintivo de producto de calidad. Que es el cereal cultivado en la zona y nos garantiza la trazabilidad y de ese modo poder nosotros vender el cereal del país. Yo los invito a que vengan al molino de gofio de Agua García. Donde hacemos un gofio estupendo, gofio tradicional, elaborado de la forma que se ha hecho toda la vida. Y nos aportan un valor nutritivo inmenso. Publicaciones Ha sido actualizada la Guía de lucha contra las plagas y enfermedades de la Papa. Más información en www.agrocabildo.org De su interés Abierto el plazo de presentación de candidatos a la octava edición de los Premios Tenerife Rural. Más información en www.agrocabildo.org Con la colaboración de la Fundación Caja 7 Pueden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube o en la web www.agrocabildo.org Donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico o a nuestra RSS. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife.